Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a este su canal Cazador del Pasado, bienvenidos a una chachariza más puestecitos con figuritas coleccionables y bueno pues vamos a echar este recorrido, andamos acá en el parque Tulsa, si en Balderas, porque todavía tiene mucho que ofrecer, mucho que ver así es que comenzamos, ya saben, sabadito, tempranito, de cacería, de figurillas, carritos, o a ver qué es lo que encontramos para llevarnos y para coleccionar a ustedes, por revirido y comenzamos empezando nuestro recorrido en este puesto, encontré estos ositos cariñositos de la línea Kenner Vintage de hecho estos traen su pelito arriba en su cabeza, de verdad se ven muy coquetos, la verdad muy bien debemos de tener un buen ojo porque aquí en este puestecito me encontré a Plucky de los Looney Tune por 20 varitos y luego aquí tenemos a el pingüino por supuesto por 30, aquí en este puesto encontré a He-Man y Skeletor de los Amos del Universo pero que salieron en el 2001 y los maguitos de Sonric que eran las tres piezas que iban arriba de la casita, allá de los 90 y también en este puesto para los amantes de los luchadores, de las figuras de acción de arena bueno pues aquí tenemos también varios personajes, me llamaron la atención esos prendedores de Mafalda creo que son, se ven geniales, no los había visto, aquí encontré los de Pancho Pantera eran cada uno, cada pieza costaba 25 pesos y te ponían precios y te llevabas el lotecito completo lo cual la verdad es que no me acuerdo cuáles tengo pero llevaré mi lista muy pronto pero que tenemos aquí un Munra en butlecito y vean nada más que chulada un haul de los 80s interpretado por Lou Ferrigno y aquí tenemos a Garada K7, Robot Boss, Batman, Afrodita de espaldas y a Momia Munra que no lo había visto y algunos butlecitos de los Pica Piedra, fantástico algunos Hot Wheels, unos The Cars, luchadores por supuesto que sí y aquí un poquito más a detalle tenemos varios personajes de Dragon Ball entre los que me llamaron la atención el Dr. Maquijero, Tenshinhan, Majin Buu en butle por supuesto Vegeta en normal y Super Saiyajin increíble y por supuesto los luchadores que no pueden faltar ¿no? como Máscara Sagrada, Octagón, El Santo, Pentagón y bueno un sinfín de luchadores que ahorita como les digo están a todo lo que dan este personaje buscado por el buen inferno de mucha más lucha libre bueno lo encontró por 50 pesos así es este aluche venía en paquete con tinieblas y también había varias presentaciones venían amarillo, en gris, en un color naranja pero creo que el más cotizado era el blanco que anda rondando entre los 200, 250 y 300 pesos pero él se lo llevó por tan solo 50 pesitos y bueno pues una ganga muy genial aquí encontramos más piececitas y en este puesto nos encontramos los Transformers así es, unos seres mencionados como los creadores por Lockdown se rumorea que podían ser los Quintessons estos seres llegaron a la tierra hace 65 millones de años en el periodo creático y utilizaron las semillas para acabar con los dinosaurios crear Transformium y recolectarlas esto para poder crear a los Transformers según la leyenda mágica por supuesto que es interesante chacharear en estos puestecitos encontramos piezas de los Caballeros del Zodíaco algunos en Bootleg, creo que ese es Yoga y aquí el mundo Pokémon que es inmenso, es grande y pues vean ahí vemos unos Eevee, un Pikachu y por supuesto me ha llamado la atención este Golem así es, de la primera generación que de verdad también está muy genial sí, les encantan los Pokémones que por cierto todavía no los colecciono que encontramos aquí algunos personajes ya conocidos como Citripio, algo de Star Wars la Gárgola, algo de los Looney Tony por supuesto con la armadura y Darevil, Spider-Man, Pitufina creo que este es Silver Surfer a ver quién tenemos aquí Ron, la Bestia el Cap a un ladito el carrito de los Picapiedras por supuesto y este se me hizo medio raro y ahorita se los voy a mostrar por qué por qué me lo traje aquí un poquito de todo por supuesto figuritas promocionales de Marinela esas llantitas de la izquierda de goma y esta carcachita que es una Max Box así es, solamente le faltaba su volantito pero está muy genial un Power Ranger por supuesto, animalitos fantásticos algunos Hot Wheels y... pero no había uno chido de los que ando buscando o sea, las carcachitas y aquí tenemos el puestecito de los luchadores de arena que por supuesto ahorita no hay luchas pero aquí los podemos encontrar todos estos en bolsitas costaban 80 pesos la pieza el que les gustara y pues ya vemos aquí pueden estar sus ídolos del ring los rudos los técnicos la parca el Psycho Clown creo que se llama Drago y mil máscaras arriba también hay más personajes por supuesto mascarita sagrada el Santos bueno por si les gustan los luchadores vean nada más vaya, vaya vamos a la playa y bueno pues aquí tenemos los Power Rangers que ya han salido en diferentes presentaciones y promocionales este es el rotundo éxito ahora para todos aquellos nostálgicos con edad suficiente para recordar los primeros programas y este es mi caso porque la franquicia de los Power Rangers inició en 1993 gracias a Saban que era una productora hasta ese momento poco conocida que pertenecía a la cadena Fox y creó la serie compró los derechos de varios animes y bueno pues nosotros los que vimos en México los vimos en el canal 5 la verdad es que pues se me hizo genial ahora ver estas figuras me trae mucha nostalgia aunque no las colecciono me quedo con la primera generación ahora bien que si te gusta coleccionar estos luchadores de la liga extranjera la gringa la gabacha la mojarra o como ustedes le digan al país norteamericano bueno pues aquí tenemos algunos personajes como Jim Brough Carlito Shawn Michael Batista Rey Misterio por supuesto y el mítico John Cena como todos ya lo conocemos la verdad es que están increíbles articulados para coleccionar para jugar para hacer tu maqueta para hacer tu diorama para hacer lo que quieras están fantásticos recordándoles que estos precios varían entre 80 y 150 dependiendo el estado en que se encuentre la figura aquí nos encontramos un puestecito interesante donde todo te estaba día 10 pesitos y lo que más me llamó la atención fueron estos de Pro Action o Fútbol así es de la década de los 90 que tenían y mandabas pases jugabas traían su campo y bueno pues la verdad estaban muy geniales estaría interesante completar o comprar al menos todo el juego entero porque la verdad yo creo que si vale la pena muy buscado por cierto y como les digo hay un sinfín de personajes donde todo costaba de a 10 pesitos sin excepción ahí había más luchadores que ya me están obsesionando Power Ranger los cabezones como les decía algo de Tarzan y bueno de todo un poquito lleno de cháchara así como nos gusta expulgarle tal vez expulgándole más a detalle puedan salir la joyita el chido el perfecto y la pieza maestra pero les digo que los luchadores abundan bastantes vean estos luchadores con cuerpo de los amos del universo unos butles y también eran muy recordados entre los 80 y los 90 y ahorita pues una remasterización la verdad estos están geniales increíbles se le movían los bracitos la cintura y la cabeza por supuesto y me acuerdo que los podíamos intercambiar estos también rondan entre los 40 los 50 y los 60 pesos y también ustedes los pueden customizar la verdad es bonito volver a verlos y que las nuevas generaciones pues les guste este tipo de figuras este tipo de juguete en lo personal a mi me encantan muchísimo aquí tenemos ahora si los monstruos de bolsillo por supuesto que un día los confundí con los muskos pero miren aquí están en sus diferentes colores me acuerdo que estos los raspabas y tenían un olor supuestamente pero bueno la verdad también muy noventeros genial mi gente por supuesto que México no se queda atrás con sus luchadores de la triple A y aquí vemos al cibernético de la línea fotorama que también está increíble y tira acá sus puñetazos mágicos así es vean nada más varios luchadores el clásico Undertaker este que es de Jack Pacific me lo encontré por 20 pesitos y pues si está un poco raspado pero bueno 20 dije presta para la orquesta igual le podemos hacer unos detallitos mágicos y épicos y queda coqueto por supuesto les digo que buscando podemos encontrar muy buenas piezas muy buenas joyitas y por supuesto la pieza maestra que me encontré fue el sapo de la marca Toy Beast que salió en el 2001 en Marvel X-Men Evolution Mutant Outcast o algo así decía me acuerdo pero la verdad es que está increíble genial y dije por qué no me lo traigo y bien mi gente bonita del YouTube hasta aquí hasta aquí este pequeño video y bueno pues aquí mostrándoles la pieza maestra ya con sus 20 añitos salió este personaje que es el sapo de X-Men Evolution de la línea Toy Beast la verdad a mí me encantaba esa línea porque venían completamente articulados las figuras y venían muy bien de hecho tengo un Spider-Man y un Venom pero bueno esa es otra historia la verdad es que está increíble venía en un empaque y traía traía un trajecito así como tipo marciano y bueno pues una sudadera con que le hacía juego a su pantalón y bueno de casualidad duró también su pantalón ahora empecemos con la búsqueda de encontrarle su sudadera y si no pues se la mandamos a hacer ¿por qué no? o lo vestimos de otra forma está increíble la verdad es que a mí me encantan este tipo de figuras que pues ya con sus 20 añitos está súper chidísima súper padrina la pieza maestra así que por 40 cráneos 40 morolacos marmaja mone y plata bueno 40 pesitos mexicanos me lo encontré me lo encontré entonces este fue el resultado de las chacharas un toy beast que es el sapo del 2001 increíble genial y bueno pues con esto nos despedimos esperando les haya gustado este pequeño video este pequeño recorrido hay muchas cosas si ustedes ponen atención al video hay muchas cosas que les pueden interesar a veces no puedo decirlas todas de corridas pero la verdad es que pues es para que deleiten su pupila y con sus ojos de halcón puedan apreciar las cositas que hay ahí así es que nos vemos en un próximo video hasta la próxima dijera el burrito del chueck chao 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 Gracias.